El episodio que vas a escuchar a continuación es producto de un sendero de indagación que inició hace casi dos años, cuando gracias a una serie de sincronicidades, llegaron a mí los libros del desaparecido investigador Jacobo Grimberg. En ellos, me encontré con el recuento de los inexplicables sucesos de los cuales fue testigo durante el tiempo en que trabajó con Doña Bárbara Guerrero, mejor conocida como Pachita. La historia de Pachita, de la cual algunos saben y otros tantos desconocen, se puede resumir parcialmente de la siguiente forma. Nacida en Parral, Chihuahua, en 1900, Pachita adquirió renombre a lo largo de México y del mundo por la realización de miles de cirugías físicas y espirituales, capaces de curar todo tipo de enfermedades, incluso aquellas que la ciencia y la medicina moderna aún batallan por comprender. Sus herramientas de trabajo, un cuchillo de cocina y unas tijeras. La clave de su labor, sin embargo, se llama la simbiosis que tenía su cuerpo con el hermanito Kautemuk, cuyo espíritu era el que realizaba las operaciones sin ningún tipo de anestesia y quien, se reporta, era capaz hasta de materializar órganos nuevos para trasplantes. Cabe mencionar que por estas curaciones milagrosas Pachita no lucraba de ninguna manera, pues solo recibía donaciones voluntarias a cambio de su trabajo. Pachita falleció en el 79 y con su partida, parecía, había partido también el milagroso trabajo del hermanito. Sin embargo, de acuerdo con varias fuentes, la traición continuó con su hijo don Enrique Ubalde, quien siguió la obra hasta su muerte en 2012. Luego de esto, el rastro se volvía más tenue por la falta de información y por el ruido del internet, el cual, al igual que con doña Bárbara y don Enrique, proyectaba una sombra de duda y escepticismo sobre la naturaleza del próximo heredero de este linaje. A pesar de esto, la investigación llevó a un punto final. Una dirección a la Ciudad de México donde, según decían, Israel Ubalde, nieto de Pachita, había continuado la obra del hermanito Cuauhtémoc. Con esta información, Angélica y yo decidimos viajar a México para confiar en la promesa improbable de encontrar la obra del hermanito. Una tarde de diciembre decidimos probar suerte y fuimos a la dirección. Nos encontramos con una gran casa de dos pisos y fachada gris. A su alrededor, se respiraba un aire de misterio. Nos acercamos a la entrada y tocamos un pequeño timbre oculto en el marco de la puerta. Esperamos unos momentos, pero nada sucedió. Cuando creíamos que nadie vendría, de una ventana al segundo piso salió un hombre mayor que nos pidió que lo esperáramos un momento. Abrió la puerta y nos hizo pasar. La primera imagen que tuve en el interior de la casa confirmó que habíamos encontrado el lugar. Allí, al fondo de un pasillo oscuro, colgaba imponente, un cuadro de Coutemoc, último tlatoani del imperio mexica. Lo que vas a escuchar a continuación es el primero de tres episodios en la serie titulada La trilogía del hermanito. La trilogía está construida desde las múltiples entrevistas que nos concedió don Domingo Ferrer. El erudito, físico, matemático, escritor y teólogo que ha asistido a la familia de Pachita y a la obra del hermanito durante los últimos 30 años. El primer capítulo se enfocará en explicar la obra del hermanito y en desdibujar los mitos y falacias que rodean al pueblo azteca, particularmente a través de la resignificación de la práctica del sacro oficio y su relación con la continuidad del universo. La segunda parte se enfocará en comprender y analizar la obra de Coutemoc desde la microfísica, la física cuántica, la racionalidad y el pensamiento mismo. Por último, la tercera parte se enfocará en entender cómo la fe en Dios ha sostenido toda la obra que Pachita, don Enrique y don Israel han realizado por la humanidad entera. Esperamos honrar las historias, el conocimiento y la confianza que don Domingo nos brindó. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter e Instagram como arroba piensa espiral, en donde nos puedes escribir para contarnos tu opinión. Si te gusta este episodio, por favor no olvides dejarnos tu rating en Spotify o Apple Podcasts y suscribirte en nuestro canal de YouTube. Esto nos ayudará mucho a seguir creciendo y seguir creando contenido. Estás escuchando Pensamiento Espiral Conducido por Juan Diego Beltrán y Angélica Dazi Soy Domingo Ferrer, yo llegué a México como refugiado político. Soy catalán de Barcelona, de origen y de una ciudad industrial cercana a Sabadell. Y ahí me dediqué a ciertas actividades culturales y políticas, sindicales. Entonces finalmente ahí todo terminaba del mismo modo, a la cárcel. Entonces fui a la cárcel, fui al batallón disciplinario, volví a la cárcel de nuevo. Y en un momento determinado decidimos, éramos un grupo de amigos. Primero estuvimos en el Partido Comunista Pro-Sovietico, después estuvimos creando los partidos comunistas pro-chino, a través de Bélgica. Tampoco nos cuadró, hicimos nuestro propio partido que se llamó El Comunista para variar. Y finalmente decidimos que ese no era el camino, que algo estaba fallando. Y paramos la actividad política. Uno de mis amigos se vino a vivir a México y años después, estaba yo viviendo en Ginebra, me vino a buscar y me facilitó venir a México, me lo financió, me sacó los papeles y me vino a instalar aquí. Una vez que llegué aquí me dediqué a los libros, monté una editorial aquí, una en Buenos Aires, cuando ya se legalizó, tras la muerte de Franco, otra en España. Y bueno, por empezar, automáticamente te encontrabas con una transnacional, aunque fueras por el mundo, con una mano delante y otra atrás, porque así es la actividad mercantil. A partir de ahí también participé en diferentes proyectos aquí, de tratamiento de aguas, proyectos agrícolas, proyectos de muchas naturalezas. Y en medio de todo este proceso, si bien yo ya tenía conocimiento del shamanismo, porque era mi amigo Juan Pérez el que me trajo a México, era antropólogo, y me había introducido ya en el conocimiento de todo eso, pero no me había interiorizado. Hasta que un día tuve el cáncer, y entonces sí fui a pedir ayuda con don Enrique, heredero de doña Yamada Pachita, de hecho la Bárbara, y el padre del actual Israel. Y fui a pedir ayuda, fui operado, me curé, hice mi tratamiento tres años, y posteriormente, en una ocasión, lo invitamos a la casa, entonces yo vivía en Coyoacán, tenía una casita en Coyoacán, y ahí estuvo trabajando él 13 años, y ya me le pegué como ayudante, ya no me despegué, viajaba con él a Europa, a Estados Unidos, a todos lados, a América Latina, por todo México, íbamos absolutamente por toda la República, y él falleció en el 12, en el 2012, y dos semanas después arrancaba ya su hijo aquí, en esta casa donde estamos, trabajó don Enrique los últimos años, y aquí se arrancó Israel. También me le pegué a él, él ahora reside en los Estados Unidos, y viaja por todo el mundo. Acabo de venir a México, estuve las dos últimas semanas, ahora va a estar en diferentes lugares de Estados Unidos, a continuación se va a Europa, después vuelve de nuevo aquí, y así sucesivamente. Este es el historial en relación a esto. Su trabajo fisiológico son operaciones espirituales y físicas. Espirituales porque las hace el espíritu, pero físicas porque se interviene físicamente el cuerpo. Oiga, ¿y qué pasa cuando opera y dice, mira, yo no lo sé, para empezar, porque no está? Cuando él opera, y incluso cuando él trabaja y reside, su espíritu se va, su cuerpo lo toma, el espíritu de Paltemo, el último emperador de México. ¿Y a dónde se va él? Ahora vemos eso. Pero se va y vuelve hasta que ya se tiene que ir el espíritu de Paltemo. Entonces, ¿cómo lo define el señor? Si yo solo sé que abre, compone y cierra. Esto es lo que sé. Si él solo sabe eso, ¿qué puede decir uno? Y, pues, para terminar esta primera pregunta, durante todos estos años he seguido trabajando con él. Seis años estuve dentro del cuartito y entonces viendo las cosas más inimaginables. Ya adentro he visto cualquier cosa, operaciones a cerebro abierto, corazón abierto, trasplante, lo que quieran y gustan. Pero cabe decir que cuando estás ahí haces tu razonamiento, si yo viera esto en la calle, me daría un patatús, me daría el tamafaco, dicen aquí. Y en cambio aquí, lo siento normal, siento que está en el orden que reina aquí en este momento. Que esto está en el orden de las cosas que reina aquí en este momento. Es normal, es lo que debe ser de acuerdo a lo que es. Y, de hecho, las operaciones son sin ningún dolor. En tiempos de Doña Bárbara había dolor. Ella con Don Enrique no y con Israel tampoco. Ningún dolor. Incluso cuando las personas esperan y las veo un poco nerviositas que van a pasar a operaciones, digo, mire, las molestias son acá afuera. Fórmese, deme su sábana, vásele, venga, sáquese. Dice, allá adentro está uno en el cielo sin dejar la tierra. Que no hay prisa alguna. Y, en esencia, eso sería todo. Llevo ahora unos 30 años trabajando con él, colaborando, trabajando en la casa de la Coyoacán, en otros lugares donde se estuvo. Aquí, aquí es mi casa también. Yo vivo arriba. Yo estoy prestando esta casa. Y eso es todo. A lo largo de los años, se han sumado más y más testimonios de la inimaginable obra que realiza el hermanito. Procedemos a relatar algunos casos de interés. Contaba Greenberg que en una ocasión vio Pachita realizar un trasplante de corteza cerebral a una niña que durante una operación convencional había sido sobreanestesiada, dejando su cerebro muerto por falta de oxígeno. Según Greenberg, la niña era un vegetal. Después de cuatro operaciones, Pachita logró traerla de vuelta. En 2018, José Ernesto Pérez relata que tuvo un accidente automovilístico del cual le generó una hernia en la espalda. Al ir con Israel Ugalde y con el hermanito, se le indica que debe ser intervenido. Sin decir dónde era la lesión, fue operada. A los 53 años, expresa estar sanado. De entre todos los testimonios, destaca también la narración del escritor, artista y cineasta Alejandro Jodorowsky en su libro La danza de la realidad. De pie a su lado, yo la vi hundir el dedo casi por completo en el ojo de un ciego. La veía cambiar el corazón a un paciente, el que parecía abrirle el pecho con las manos haciéndole correr la sangre. Pachita me obligaba a meter la mano en la herida. Yo palpaba la carne desgarrada y retiraba los dedos ensangrentados. De un tarro de vidrio que tenía al lado, le pasaba un corazón llegado no se sabía de dónde. Ella procedía a implantar en el cuerpo del enfermo de forma mágica. Nada más, colocado sobre el pecho, el corazón desaparecía bruscamente, como aspiraba por el cuerpo del paciente. Este fenómeno de aspiración era común a todos sus implantes. Pachita tomaba un trozo de intestino, lo colocaba sobre el operado y en ese mismo instante desaparecía en su interior. La vi abrir una cabeza y meter las manos. Podía sentir el olor de los huesos chamuscados. Oía ruido del líquido. La operación no estaba exenta de violencia y constituía un espectáculo bastante crudo, a la mexicana. Pero al mismo tiempo, Pachita mostraba una dulzura extraordinaria. Ante los increíbles testimonios dados a lo largo del tiempo, decidimos preguntarle qué tipo de explicaciones o información adicional se le da a los pacientes que llegan en busca de estas cirugías. ¿Cómo se les prepara emocional y espiritualmente para semejantes procedimientos? El mecanismo sencillo, cuando las personas llegan, se les da una pequeña plática previa, se les da estas oraciones que tienen ahí ustedes, ¿verdad? Y se les explica, no es una introducción a la mística, pero en la plática inicial sí se les explica dos cosas, ¿no? Una, que le van a pedir ayuda a Cuauhtémoc, al espíritu de Cuauhtémoc, el último emperador de México. Y que de hecho la ayuda se la van a pedir a Dios, porque la obra del hermanito Cuauhtémoc ocurre en la medida en que Dios lo permite y hasta donde Dios le permite. Y también, a raíz de esa pequeña oracióncita que hay abajo, que es un simple propósito, Señor, que no se abra mi boca para murmurar las aflicciones de la vida, sino para cantar tus alabanzas, se les explica que es un propósito que decimos en la mañanita, para que cuando llegue ese problemón que acude con tanta frecuencia en nuestra cotidianidad, recordemos nuestro propósito matinal y no brinquemos. O si algo es hecho, que es lo más probable. De todos modos, también lo recordemos y tomemos distancia, porque si no lo hacemos, eso es de por sí destructivo en todos los planos. Si estamos masticando esa alteración, esa tristeza o ese enojo, eso de por sí es destructivo en todos los planos. Pero además, se les dice también que existen también los seres de oscuridad que solo desean nuestra destrucción y que si nosotros estamos masticando esa alteración, estamos haciendo su trabajo, no el nuestro. Por lo tanto, si entramos en una situación de alteración de este tipo, en una mala pasión, hay que tomar distancia. Se les explica que para tomar distancia lo mejor es la oración, pero que cada quien sabrá cómo tomar distancia con esa alteración. Esa es la introducción. Un número considerable de personas consultan al hermanito por problemas de brujería o bien, como les llamaba don Enrique, de daños. En el documental titulado El hermanito nos comparten el caso de Roberto Mungía Luna, quien consulta al hermanito por un problema en el estómago. Expresa sentirlo abultado y dolorido tras comer hasta una tortilla. Durante la consulta, el hermanito le comenta que tiene un mal en el estómago, que debe sacarse y que no puede esperar. Es por ello que se le opera ese mismo día de consulta. Cuenta Roberto que él mismo durante la operación ve cómo literalmente sacan un becerro negro de su estómago. Posteriormente, expresa cómo su estado de salud mejora los tres días de la intervención. Domingo nos cuenta más sobre la razón de ser de este tipo de fenómenos. Si la persona viene con problemas fisiológicos, económicos, interpersonales, emocionales, no se le vuelve a explicar nada más de tipo místico o de la fe. Ahora, si la persona viene con daños, con trabajos, con brujerías, ahí sí hay que explicarles que en ese caso su único vale por Dios y que ahí tiene que hacer oración, se le pregunta, ¿acostumbras hacer oración? No, pues no, pues mira, ahora es cuando. Ahora sí. Si me viene con una operación de hígado, no vamos a entrar en todo eso. Se le explicó al principio lo que acabamos de mencionar y no hay más menciones de esa índole. Repito, esto no es una introducción a la mística. Pero en el caso de los trabajos, sí, ahí no hay más remedio que pedirle ayuda a Dios, que le dé chance al hermanito de ayudarla y se le hace saber a la persona que es una relación con un ser, porque la gente habla es que son bajas energías y mira, no, son seres que existen, que tienen propósito, que tienen intención, que tienen inteligencia y que van a hacer lo posible por sacarnos de balance para que tiremos la toalla. Porque si no lo logran, esa batalla está ganada, porque la persona aquí vino a pedir ayuda a Dios y frente a Dios nadie. Por lo tanto, esos seres no tienen más oportunidad que la de que tiremos la toalla. es la única manera en la que pueden ganar. Si no, tiramos la toalla que seguimos pidiendo ayuda y se le hace saber a la persona que a partir de ese momento ya no está solo. Ya puede invocar al hermanito va a ir temo y se le explica, menciónalo porque tiene nombre. Porque si no, pues estamos rodeados y llegan los colados, los improvisados y no queremos. De la misma manera que llegan personas con otra clase de problemas, muchas veces cuando ha fallecido alguien de su entorno y ese alguien no se ha ido y está ahí y empiezan unas relaciones de perturbación peligrosas porque además ese alguien puede ser integrado a las fuerzas del mal si se queda ahí bajoloteando. Entonces, hay una ceremonia sencilla que se le explica con una veladora, con agua, que se habla con Dios para que lo reciba, que se habla con el hermanito para que lo encamine y que se habla con el difunto para decirle pálmate camino, aquí está tu agua, aquí es tu luz. Pero ahí hay que recomendar a la persona, los difuntos no solo escuchan lo que decimos, saben lo que pensamos y por lo tanto se le explica a la persona esto hágalo el día que usted se sienta con la fuerza de hacerlo saber al difunto, esto te lo doy con todo el cariño, pero si no agarras viaje se acabó lo que se daba. Porque hay vivos que desean que el difunto no se vaya, que esté ahí. Y eso, una vez platicando esto con una señora y me pregunto, oiga, si hago esto mi hija se va, sí, entonces no lo hago. ¿Qué le vas a decir? Es su opción. Pero realmente eso es parte importante, eso es la definición de prácticamente todo el trabajo. Dado que tanto Pachita como don Enrique Israel expresan que ellos pierden conciencia en el momento en el que el hermanito entra en sus cuerpos, ¿a dónde se van sus espíritus durante la duración de las operaciones? Bueno, al principio cuando empiezan como médiums, pues juegan al hombre invisible de pronto y a lo mejor el señor explicaba que él siga al metro a lo mejor a soplarle al último que iba a entrar jugando al hombre invisible. Ya después los llevan a un lugar muy especial donde reposan y que el señor definía así. En esto el castellano ayuda porque tiene el ser y el estar, no todos los idiomas tienen estos medios. y entonces lo definía así. Es un lugar donde está todo pero no hay nada. Que es extraordinario porque efectivamente en este ámbito material en el que estamos las cosas para existir tienen que existir sobre la base del principio de exclusión radical. Esto es una mesa que está aquí porque no es ninguna otra cosa que esté en ningún otro lugar y para poder existir como objeto tiene que aplicar un principio no un principio de exclusión de Pauli sino un principio de exclusión mucho más radical. Las cosas solo pueden estar en un determinado lugar en un momento y ser una determinada cosa y no la otra infinita cantidad de cosas que pudieran eventualmente estar. Entonces eso esa definición es muy fuerte es decir un lugar donde está todo pero no hay nada. No necesita haber un solo objeto basado en el principio de exclusión para que todo literalmente todo exista. Tras escuchar la explicación de Domingo sobre las operaciones milagrosas realizadas por el espíritu del hermanito resulta necesario profundizar en la vida de este personaje histórico. Cuauhtémoc fue el último tlatoaní de México Tenochtitlán nacido en los últimos años del siglo XV en un día que coincidió con un eclipse solar. Cuauhtémoc que significa águila que descendió fue el hombre que le fue concedido debido a su gran valentía y carácter. Este personaje histórico ascendió al trono cuando apenas tenía 25 años un año antes de la toma de Tenochtitlán por parte de Hernán Cortés. Tras la toma de la capital del 13 de agosto de 1521 y tras ser capturado en Tlatelolco pidió ser sacrificado. Cuenta la historia sin embargo que el último tlatoaní fue arca años después durante una expedición a Honduras liderada por Hernán Cortés. A pesar de esto su legado sigue vivo e intacto hasta el día de hoy ya que para la cultura mexicana se ha convertido en un símbolo de valentía resistencia e identidad nacional. Don Domingo nos explica que para comprender la obra actual del hermanito es necesario conocer más acerca del pueblo primigenio del cual fue el líder. Ahí hablaríamos de ellos de los aztecas. Él fue el último emperador el que dio la última batalla cuando ya vino la destrucción de la gran Tenochtitlán que es la actual México. Hay muchas cosas y muchas que podemos saber simplemente entrando a internet. No vamos a entrar en esas. Vamos a entrar en la esencia en la verdadera grandeza de ellos que se les niega. ¿Cuál es su grandeza? Ellos creían profundamente en Dios. Eran profundas y radicalmente monoteístas. ¿Cómo vamos a negar eso? Si tenían un nombre propio para Dios tenían nombre que se referían a sus potencias como tiene cualquier monoteísmo empezando por el hebreo y entonces el nombre propio era Ometeotl Dios 2 no es que fuera un Dios doble era un Dios único absolutamente único pero que en sus manifestaciones era sistemáticamente doble y ellos lo concebían como el Dios madre y el Dios padre y decían intonam intota huevo huevo o sea nuestra madre nuestro padre viejo Dios para ellos Dios era ateo lo cual tampoco es casualidad como el griego estas cosas no deben ser casualidad con frecuencia añadían el TL que no era más que el indicativo de que se trataba de un sustantivo este sustantivo pero no siempre lo aplicaban porque no se requería gramaticalmente por ejemplo los templos eran el Teo Cali Cali casa Teo Dios casa de Dios cosa que pues nos pueden reaccionar diciendo espérense pero es que un Teo Cali no es una casa es una base una especie de adorato un altar por decirlo así no así es una casa porque ellos lo concedían así es una casa donde el piso lo pone el hombre y el techo lo pone Dios que es el firmamento entero por eso le llamaban el señor del firmamento desde ahí ya era era propicio a la comunión con Dios puesto que desde el lugar mismo donde ibas a adorar y donde ibas a rezar que es lo esencial ya estabas en comunión con él él ponía el firmamento entero el universo entero al igual que la mayoría de pueblos originarios de nuestro continente el pueblo azteca ha sido plagado por malas interpretaciones y sesgos frente a sus saberes cosmogonía y prácticas ancestrales a este pueblo en particular se le ha tildado sanguinario violento e incivilizado bajo el argumento del sacrificio humano en el libro Pachita sin embargo Grimberg plantea una serie de interrogantes inspiradas por testimonios del propio hermanito que dejan entrever otras hipótesis frente a la verdadera naturaleza de esta práctica decidimos preguntarle a Domingo acerca de este posible error histórico frente al acto del sacro oficio para entender la verdad sobre este tema Domingo nos remonta al mito azteca de los cuatro soles y a un evento cósmico documentado por la ciencia que habría borrado de la faz de la tierra a un ciclo anterior de culturas además tampoco ha sido comprendido su sacro oficio la entrega porque era un sacro oficio que ellos ofrecían a Dios ellos tenían la plena conciencia de que Dios tenía que sostener el universo que Dios lo sostenía porque habían tenido la conciencia el conocimiento de una catástrofe que había destruido un ciclo completo de culturas hoy sabemos por muchos medios para empezar el medio científico que es el nuestro que hace 12.900 años un cometa cayó en la tierra lo ha llamado la ciencia el cometa Clovis en estas zonas desde desde los lagos michoacanos hasta Canadá y que causó una destrucción inconmensurable una expansión del aire un incendio una lluvia de fuego la fusión de los hielos lagrentinos que determinó una sequía radical de 500 años y un frío de 1500 años la tierra estaba saliendo de la época glacial que fue salida hace 15.000 años a esa curva de salida se le hizo un chipote o un hoyo según la quieran considerar la curva que la propia ciencia ha llamado el frío reciente después eso se reabsorbió y la tierra siguió saliendo de la época glacial y porque digo hace 1900 siendo que la propia ciencia lo deja más impreciso hablando entre 12 y 13 bueno es que no hay más que ir al museo de la brea de los ángeles ahí vemos que ese acontecimiento ahí está hay una capa de ceniza de 60 centímetros y ahí está cifrado y se puede cifrar en 12.900 años y ahí están todos los animales de la época por otro lado esa cifra coincide perfectamente con el momento en que dejan de aparecer los restos de los plovus a lo largo y ancho del continente y dejan también de aparecer los restos de los grandes mamíferos y como decíamos siguen con la duda los grandes mamíferos se los acabó el hombre espere si resulta que el hombre se acabó al mismo tiempo porque al mismo tiempo desaparecen los restos de los plovus entonces barájenmela más despacio todo coincide bueno no hay más que poner una cosa al lado de la otra sabemos perfectamente lo que ocurrió ellos lo vivieron eso y eso es lo que están relatando en el mito que también es mito pero es un relato simultáneamente en la historia de los cuatro soles y del quinto sol el primer sol es el Naui Oceloto que es el choque que promete es como una agresión animal a la tierra el segundo sol es el Naui Oceloto el viento porque lo primero que causa esta introducción masiva de energía en la atmósfera calentamiento brutal y una expansión del aire radical el tercero es el Naui Oceloto que es la lluvia de fuego efectivamente causó un incendio en todo el continente que llegó hasta la estratosfera y lo vio fuego literalmente en el continente entero el último de los cuatro soles es el Naui Oceloto el agua porque efectivamente este calor masivo fundió radicalmente y en breve tiempo los hielos lagrentinos del norte de Estados Unidos y Canadá la mitad se fueron al Ártico y cambiaron el sistema de las corrientes marinas y la mitad bajó Mississippi abajo por la inmensa cuenca del Mississippi barriendo con todo en una Atlántida que estaba ubicada en la cuenca del Mississippi ¿cómo lo sabemos? bueno ahí ahora ya podemos enlazar con el relato de los griegos en el Critias y el Pimeo donde nos ubican donde estaba la Atlántida y se estaba frente a las columnas de Hércules en mitad del Atlántico porque ya en el propio nombre del Atlántico se estaba ya reflejando los Atlantes porque además esa ATL es una vocalización que no es del antiguo continente es del Náhuatl y entonces nos dicen ahí frente a las columnas de Hércules en un verdadero mar su referencia era el Mediterráneo rodeado por grandes islas con grandes canales marinos abiertos al océano nos está retratando las Antillas mayores y menores en la desembocadura y la ciudad estaba en la desembocadura de un inmenso inmenso río claro con los referentes europeos el Mississippi es otra cosa y sobre todo con los referentes mediterráneos el Mississippi es absoluto otra cosa y ellos estaban relatando eso cuentan también los griegos que ellos venían aquí normalmente y que de pronto en uno de los viajes el mar no era navegable porque estaba lleno de helada efectivamente había bajado imagínense de golpe toda la masa de agua los hielos lagrentinos barriendo toda esa inmensa llanura se llenó de helada un mar y no era navegable y ahí termina el relato de ellos y por otro lado ellos hablaban también del quinto sol ahí no era ni una historia pasada ni un mito ahí era una profecía de cómo iba a terminar su época y la nuestra que iba a terminar en el 1900 en octubre del 1999 pero ese es otro boleto pero volviendo pero volviendo a ellos ellos en el sacro oficio sabían de este acontecimiento por lo tanto sabían que sólo Dios le podía poner remedio pero además no es solamente que porque Dios nos puede prevenir el choque de un aerolito a lo mejor el día del mañana el hombre está en condiciones de manejar esa cuestión sí pero después veremos otra cuestión mucho más decisiva en materia de la propia física y es que es la percepción la que determina la realidad si él deja de percibir toma la decisión de dejar de desapercibir este universo desaparece como un sol dentro de la física nos dice la microfísica de la escuela de Copenhagen de principios del siglo XX que lo que no es percibido no es real cosa que disgustaba mucho a Einstein por otro lado es evidente que también hay una objetividad que también las cosas pueden ser percibidas porque existen entonces ¿en qué quedamos? esto lo resolvió hace más de 16 siglos San Agustín en su obra Las confesiones en el libro 13º titulado Valor espiritual de la creación en el capítulo 38 titulado El reposo en el Señor en el segundo párrafo dice En cuanto a las cosas que tú has hecho Señor nosotros las vemos porque existen y existen porque tú las ves Primera es sorprendente que por razones estrictamente teológicas este hombre ya ha podido decir hace 16 siglos lo que la ciencia tardó 16 signos en decir pero además la ciencia no la ha resuelto porque seguía la pelea bueno entonces ¿en qué quedamos? este asunto ¿es subjetivo o es objetivo? este hombre no solamente dijo esta cuestión sino que la resolvió es la percepción la que determina la realidad pero esta realidad tiene una naturaleza suficientemente objetiva como para poder ser percibida a su vez pero a su vez es la percepción de Dios la que está determinando la existencia de la realidad pero en todo caso lo que queda claro es que si él deja de sostener con su percepción el universo desaparece como un sol ellos tenían perfecta conciencia de eso por eso entregaban su vida como una interacción con Dios como una interlocución ellos eran los interlocutores de Dios porque además tenían no solamente creían en Dios sino que tenían un concepto absolutamente sublime le llamaban entre otras cosas muyocoyatzin el tzin es el tratamiento señorial que significa el que se inventa a sí mismo y cómo se inventa a sí mismo con nosotros con nosotros los seres humanos somos su invención pero claro él nos necesita como interlocutores pero para que eso tenga sentido y esa interlocución tenga valor nos necesita como seres perfectamente libres dueños de nuestro libre albedrío si no no somos interlocutores reales cómo respondían ellos a esta interlocución para sostener el universo porque tenían la conciencia de que este universo debe ser sostenido y que es Dios el que lo sostiene y que por lo tanto tenemos que interactuar con él cómo debe ser percibida esta interlocución en su caso entregaban su vida y la entregaban voluntariamente y para ellos era un destino al que no querían renunciar se conoce el caso de soldados guerreros que habían sido hechos prisioneros a los que no se quería ofrecer el sacrificio y se suicidaban no me vas a quitar mi destino porque su destino era pasar gente al sol todos los días junto al joven tezcatlipoca porque luego tenían también muchos de los que hemos llamado dioses ellos decían cuando alguien se muere se convierte en un dios es decir en alguien que está en el mundo espiritual y tiene visiones y percepciones que nosotros no tenemos el día antes del sacro oficio el prisionero que iba a ser sacrificado pasaba toda la noche en oración con el sacrificado sacro oficiador para ofrecerle a dios lo que iban a hacer el día siguiente todos los pueblos primitivos conocieron el sacro oficio pero cuidado no todos hay que ver a quien se lo entregaban solo los pueblos que verdaderamente creían en dios se lo entregaban a dios una cosa es entregarse a dios y otras cosas entregarlo por otro lado por ejemplo el caso romano de los sacrificios porque no auténticos sacrificios en el coliseo romano y en todos los coliseos que había a lo largo y ancho del imperio eran herederos del sacrificio de los etruscos no más que el sacrificio de los etruscos se hacía al fallecer al fallecer las personas entregaban deudos entregaban sirvientes según el salto de la pedrada un pobrecito entregaban a la viuda nada más un poderoso pero eso en manos de los hermanos se convirtió el Estado atrajo toda esa capacidad la asumió él sí pero eran auténticos sacrificios la clave era era que eran sentencias judiciales pero era totalmente falso le pedían hoy mándame 15.000 se llegó a sacrificar 15.000 personas en un solo saque en el coliseo y además eran para diversión no se lo estaban ofreciendo a Dios estamos hablando de algo radicalmente distinto ellos tenían plena conciencia de la existencia de Dios y de su naturaleza y de nuestra relación con él por otro lado nos dicen es que ellos adoptaron el cristianismo por imposición imperial vamos a ver ellos estaban mucho más capacitados para comprender a Jesús que cualquiera de los españoles que llegaron aquí ¿por qué? porque a esos españoles lo dicen o es nominal pero ponte a entender que verdaderamente Jesús entregó su vida para nuestra salvación ¿en qué medida eso nos salvó? ¿para qué necesario que él diera su vida para nuestra salvación? no es comprendido en cambio ellos sí entregaban la suya propia para la salvación del universo claro que estaban en condiciones de comprender el sacrificio que Jesús había realizado claro que lo adoptaron y lo tradujeron también ellos tenían un idioma metafórico poético metafórico y la trinidad la adoptaron así que quiere decir el padre el hijo y el corazón de ambos es la metáfora que emplearon para expresar a su modo el Espíritu Santo bien aquí esto ya es esto sí es influencia española pero la han la han traducido a su mundo y no la han traducido a su mundo con cualquier traducción con una traducción acorde a la naturaleza de su cultura y de su idioma que es una naturaleza metafórica es una metáfora el corazón de ambos una metáfora hermosa todo su idioma era metafórico estás escuchando pensamiento espiral muchas veces la historia oficial de los países de nuestra región incluso la historia misma de los pueblos indígenas de nuestro continente inicia con la conquista como si la llegada a los españoles marcara una especie de año domini como si los siglos enteros de sus vivencias previas jamás hubieran sucedido como si los indígenas solo hubieran comenzado a existir a través de la colonización domingo nos da una mirada fugaz pero nutrida a la forma en que vivían los aztecas antes de la llegada de Hernán Cortés que por ejemplo los estudiosos hay uno que yo aconsejo con calor que Jacques de Sustel un francés él tiene un libro ojalá lo encuentren se editó en siglo XXI la vida cotidiana de los aztecas en la víspera de la conquista o sea los atrapa habla también de la conquista pero los atrapa antes en el último momento antes de que la conquista haya alterado para nada sus vidas y manifiesta algunas cosas una de ellas los encuentra sorprendentemente modernos porque tenían una educación universal para niños y niñas en el siglo XVI ¿no? donde aquellos que tenían la gran mayoría eran analfabetos Cortés no lo era pero Pizarro por ejemplo su primo el de Perú sí lo era él y todos sus hermanos cuando hablamos de Cuauhtémoc todo el mundo le gusta hablar sus grandezas como era porque los latoanes tenían tenían que ser educados en todo el conocimiento de su época tenían que ser grandes guerreros grandes sacerdotes eran educados en el Calmecac tenían dos escuelas el Tempo Oscali y el Calmecac la primera era una escuela digamos más práctica de guerreros el Calmecac era una una escuela para filosofía para conocimientos religiosos para conocimientos astronómicos etcétera ¿no? podían acceder por méritos los de acá podían acceder por méritos allá era una sociedad todavía muy meritocrática ¿no? había ya cierta tendencia a la aristocracia al poder al poder de la aristocracia pero seguía siendo una sociedad funcionalmente meritocrática y otra cosa que sorprende en Jacques de Sustel es que llega a decir no era un investigador esotérico era un historiador normal normal y sin embargo capta que en este premio dominaba lo que él llama la magia blanca y era lo que verdaderamente los definía de hecho no es magia blanca y magia negra es magia y brujería pero en fin él que no tenía esta distinción lo mencionaba como magia blanca los hemos maltratado profundamente en cuanto a desconocer su naturaleza decía el Jacques de Sustel que eran sorprendentemente modernos claro que sí en la educación en el trato interpersonal y además no solamente aquí en México en todas las Américas del Norte hay elementos que hemos ignorado en la América del Norte al lado de los grandes lagos de Michigan había una comunidad indígena de Iroqueses que llevaba 600 años existiendo y era una federación de 6 pueblos indios a los que se habían sumado otros tenían su parlamento en los terrenos de la actual Sirapusa era muy curioso porque en el parlamento sólo había nombres pero sólo los podían votar las mujeres sólo las mujeres tenían el voto popular y sólo los hombres tenían el voto parlamentario bien para mí es superior la situación actual donde todos tenemos ambos votos sí pero estamos hablando de algo que llevaba 6 siglos existiendo estamos hablando del siglo XVIII por lo tanto venía del siglo XII pero hoy a Europa en el siglo XII tenían acaso las mujeres un voto popular el voto popular en Suiza se lo dieron a las mujeres cuando yo vivía allí en los años 70 en Suiza los indios yroqueses tenían su constitución con 117 artículos que le llamaban la ley de la paz era la primera constitución del mundo había vivido en una más viejita que era la Altman de Islandia pero eran patria y el cabo de los vikingos de Islandia esa fue la primera constitución después vino la de ellas ellos eran la primera o si queremos la segunda constitución de la historia y eso había aguantado 600 años tranquilamente y cada pueblo además tenía una función distinta dentro de la comunidad no tenemos en cuenta ellos tenían también ese referente aquí el imperio se constituyó en una triple alianza la alianza de la gran Tenochtitlán de Texcoco y de Tlacopan o Tacuba y tenían también funciones diferentes y distribuciones diferentes del impuesto del imperio no se tiene en cuenta esto y cuando después de la batalla de o sea cuando viene la noche triste huyen los españoles en ese interín después viene la batalla de Otumba donde finalmente derrotan los españoles al hermano de Kuitlávec que era el que dirigía las tropas la propuesta de Kautemoc fue la confederación hablar a todos los pueblos ¿saben qué? dejamos de ser un imperio y nos constituimos en una federación todos con derechos iguales no lo aceptaron porque no entendieron algo no entendieron que iban a ser sometidos todos al mismo título que todos iban a ser sometidos al mismo título Tlaxcaltecas incluidos bueno y ahora ¿cuál es la situación de ellos? porque los que los satanizan ¿cómo van a estar cerca de Dios? ser un pueblo sanguinario no eran pueblos sanguinarios eran pueblos que comprendían entendían su relación con Dios y la practicaba y se entregaba a ella pero a donde voy es que eran como dice usted sorprendentemente modernos y termina usted con una frase que me toca siempre el corazón porque dice esta cultura fue destruida con la misma displicencia con la que un paseante distraído destruye una flor con su pastón esos son ellos y son la obra de Dios en la tierra porque Dios no se equivoca y Dios si sabe quienes fueron ellos y Dios si sabe hacer la diferencia de las cosas Dios los tiene a ellos al frente de su obra en la tierra es la obra de Dios en la tierra y los tiene al frente junto a multitud de pueblos de esos que llamamos primitivos pero que en realidad eran primigenios escuchar las palabras de Domingo frente al hermanito los aztecas y sobre la mismísima obra de Dios en la tierra conducen a un sinfín de preguntas sobre nuestra propia existencia la más apremiante que nos surgió fue la siguiente si la interlocución de este pueblo se da a través del sacro oficio cuál es la interlocución divina que nos corresponde en el presente para dar continuidad a este universo esto nos lleva a ellos y nos lleva a nosotros entonces nosotros estamos en la misma condición si si Dios sigue siendo y lo será por la eternidad el que sostiene toda su obra no solo el que la cree sino el que la sostiene si el no la sostiene esta obra puede desaparecer como un soplo muy bien y entonces necesitamos interlocutores si y ¿cuál va a ser nuestra interlocución? la de la fe y la del pensamiento ¿por qué hace 12.900 años vino un objeto Dios no lo desvió y des desmadró todo el ciclo de crítulos en cambio en el 99 venía un objeto sobre la tierra y fue desviado octubre del 99 ¿por qué Dios esta vez desvió lo que antes había permitido? ¿por qué esta vez no permitió porque entre tiempos vino Jesús? que si es un hijo que si vino a eso que si vino a derrotar al enemigo que si vino a decirnos que es por la fe por la que ahora por la que dialogaremos con Dios que es por la fe por la que seremos sus interlocutores y que es por esa fe que conoceremos todo lo que sea posible conocer en este ámbito incluso lo que ellos nos hagan saber tendrá que ser también comprendido entendido y procesado por la misma fe porque lo que ellos nos puedan decir que viene del otro ámbito colocado en este ámbito tendrá que ser reflexionado es nuestra herramienta no la podemos abandonar un otro vínculo entre la presencia de Jesús y el hecho de que esa catástrofe fue evitada tuvo que haber otra relación tuvo que haber interlocutores en la tierra también Dios necesita para todo sus interlocutores algunas veces servimos cualquiera de nosotros para otras interlocuciones se necesita interlocutores calificados por determinadas razones calificados por el mismo pero tiene que existir tiene que ser tiene que ser y es muy curioso porque se nos llena la boca de la ciencia pero no la queremos emplear para un conocimiento que no que no queramos conocer y todo esto es la reflexión lo nuestro es la reflexión nuestra nuestra calidad de interlocutores de Dios nuestra viene dada por la reflexión y al abundar en esto alguien podría decir oiga pues nos salió barato ellos daban la vida y nosotros todo lo que tenemos que hacer es pensar nos salió barato pues no tanto porque en mi experiencia y en situaciones muy duras yo he podido percibir que muchas veces es mucho más fácil dar su vida que someterse a su propia reflexión dar su vida es más fácil que someterse a su propia reflexión porque es un cuestionamiento radical y total que te obligará una y otra y otra y otra vez a reestructurar todo más fácil dar la vida no nos salió más barato pero sin embargo es nuestra manera de interlocución la manera que tenemos hoy nosotros lo que Dios pide de nosotros hoy para que seamos sus interlocutores fe y pensamiento las dos herramientas a través de las cuales hemos de comunicarnos con Dios en esta era para dar continuidad al universo esta última respuesta dio lugar a largas y tendidas conversaciones con don Domingo quien nos continuó recibiendo en su casa para ayudarnos a comprender las implicaciones de la interlocución que se espera en nosotros ahora acompáñanos en el próximo episodio donde continuaremos con los relatos de Domingo Ferrer para analizar cómo desde la racionalidad y las ciencias exactas se puede explicar la hora del hermanito recordando siempre que es desde el pensamiento que lograremos nuestra interlocución con Dios escucha la segunda parte disponible en todas nuestras plataformas el 7 de febrero de 2022 compartimos un agradecimiento especial a nuestro amigo y hermano Christopher Serafín cuya paciencia optimismo inagotable y persistencia incansable jugaron un papel decisivo en la realización de este episodio y de toda nuestra segunda temporada y de toda nuestra